Muy feliz de haber participado en esta hermosa fiesta mariana, en este homenaje que se hace todos los meses de febrero. A la Virgen de Lourdes, compartiendo con peregrinos que vienen desde todos los rincones de la provincia, pero también de muchas provincias argentinas. Por eso la verdad que como gobierno de la provincia queríamos estar presentes, queríamos acompañar a la Virgen de Lourdes, como lo hacemos la mayoría de los años, y también acompañar a la gente, a toda esta gente que tiene una profunda fe cristiana en este año mariano. Este año mariano nacional, la fiesta de Lourdes, como la fiesta de la Merced va a ser especial, como la fiesta de la Virgen del Valle, como la de Fátima, como todo, porque queremos eso, la presencia de María en las distintas advocaciones, es la ternura de la compañía de María en su maternidad a cada uno de nosotros los tucumanos y a todo el mundo, y a los argentinos. Y sin duda alguna una fiesta muy importante, una celebración religiosa muy importante, una cantidad de personas que han asistido, de peregrinos, así que participando y acompañando a nuestro vicegobernador, acompañando a nuestro delegado comunal y acompañando a la comunidad en general. La verdad con mucha alegría compartiendo acá esta fiesta, y la verdad muy contento por la cantidad de gente que vino a acompañarnos. Señor, qué importante que nos tomemos fuerte de la mano de la Virgen para caminar juntos y seguirlo a Jesús, encontrarnos con Jesús, escucharlo a Jesús, hacer lo que Él nos dice y a la vez crecer en fraternidad, porque eso es lo que Jesús hizo, vino a hacernos hermanos entre nosotros y nos ha dejado esas palabras, amense unos a otros. María nos dice, hagan lo que Jesús les diga, para acrecentar la fraternidad en nuestra bendita patria de la Argentina y en nuestro querido Tucumán. Que Dios los bendiga y nuestra Madre y la Virgen los proteja y acompaña, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este año, Mariano, donde todos debemos asumir compromiso para ayudar al que menos tiene y estando a la par de la gente. La verdad que estamos muy felices.